Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir, dentro de mí. Espíritu Santo, Señor. Sé que hasta donde yo he llegado, no ha sido por mis propias puertas, sino porque me has sustentado. Sé que siempre estuviste ahí, cuando más he necesitado, en cada uno de mis canciones. Tú me haces falta. 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 Adventure. Mi papito, yo, y yo te quiero hacer más. Ocupa mi mente, ocupa mi espadro, Ocupa mi coro, ocupa mi esperto, Ocupa mi sofro, ocupa mi amor. Ocupa mi amor, ocupa mi amor, ocupa mi amor. Ocupa mi coro, ocupa mi espadro, ocupa mi espadro, Ocupa mi amor, ocupa mi amor, ocupa mi amor. Confiesaselo esta tarde, levanta tus manos, Confiesa que le necesitas. Te necesito. Te necesitamos. Necesitamos tu protección, tu compañía. Confiesa que le necesitas. Confiesa que le necesitas. Confiesa que le necesitas. No hay nada que yo pueda hacer para impresionarte No hay nada que yo pueda ofrecer para impresionarte Tú me amas por lo que soy y yo te amo por lo que eres No hay nada que yo pueda hacer para impresionarte No hay nada que yo pueda ofrecer para impresionarte Tú me amas por lo que soy y yo te amo por lo que eres Tu amor me hace fuerte, tu amor me hace fuerte Lo tengo que tener si tú contigo estás Tu amor me hace fuerte, tu amor me hace fuerte Yo tengo que tener si tú contigo estás Tu amor me hace fuerte, tu amor me hace fuerte Yo tengo que tener si tú contigo estás Oh Espíritu Santo Tu amor me hace fuerte, aleluya Oh Espíritu Santo, aleluya Te adoramos, Espíritu Santo, Señor Gloria, aleluya Amén 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 Amén